¿Cómo se despertaron los muchachos? Una belleza ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien ¿Cómo están los muchachos? Todo bien, todo muy bien Gracias Iván Buenas A ver, acá está Silvio Escar y Ubalés Bueno, Silvio, se viene un partido Una chagra podríamos cumplir Se viene un partido importante ¿Cómo lo vemos?